Música Grandes chicas, largas, cortas No estamos hablando de miembros masculinos, le voy a decir a mi amigo Wally Así que vamos a hablar de estilos de motos, diferentes estilos de motos Este es el primero de tres videos que voy a subir Así que arrancamos Las Scrambler son motos casi europeas, adaptadas para uso en la tierra Sin alteración de suspensión Modifican la posición del escape para estar más cerca del suelo Se coloca un asiento recto y estrecho Se retira el exceso de carenado Sería la versión europea de las Tracker Las Tracker son motos para uso en tierra o arena dura Y se basan en motos street En el caso de que se produzca un cambio en la estructura de la moto Se colocan neumáticos de uso mixto o off-road En llantas de mismo diámetro Normalmente manteniendo la suspensión original Se alteran también los carenados Parece un café racer con manillar un poco más alto Las Bobbers nacieron con el regreso de los soldados estadounidenses De la Segunda Guerra Mundial Que compraban vehículos militares de Harley Davidson Y le retiraban piezas para hacerlas más ligeras y rápidas Café racer Café racer es una categoría de motocicleta desarrollada para carreras De corto recorrido Que eran utilizadas por los jóvenes de la década de los 60 Para apostar en carreras entre cafés Digamos donde se reunían Las Custom son motos de ruta Preferidas por un público más tradicional No priorizan la velocidad y son más orientadas al confort Manteniendo la altura del asiento bajo Pedales avanzados Tanque grande en posición paralela al suelo Para proporcionar una posición cómoda para el pilotaje Son muy cómodas para viajes largos Digamos El piloto queda recostado hacia atrás Con los pies hacia adelante La mayoría de las piezas son cromadas y brillantes Copiando el diseño de las motos antiguas Generalmente poseen alforjas en cuero Las chopper son motocicletas personalizadas Para dejar el sistema delantero de motos modificados Principalmente con sus horquillas alargadas En consecuencia de esta transformación ocurren otras Como sus mangos con los más diferentes formatos Y la estructura de los cuadros Modificando también el formato de los asientos Los tanques Otra característica son sus piezas cromadas El visual minimalista Y los amortiguadores largos en el eje delantero La fractura Tierra Gracias.